Langa-Aranda de Duero se licitarán en el último Consejo de Ministros de este año. Lanzó esta noticia. Son 212 millones de euros de obra y con eso, con esa licitación, tendremos en obra en 2024 430 millones de euros en esta infraestructura. O sea que estamos hablando de un empujón muy importante. En este momento está en ejecución la Tudela-Olivares y el tramo Olivares-Quintanilla. La Tudela-Olivares está al 50% en este momento de ejecución. Y la Olivares-Quintanilla está al 30%. Espero que a finales de 2025 estén concluidos. A finales de 2025 estaremos en condiciones de ir por autovía hasta 8 kilómetros de Peñafiel.